Se inicia pues el Petróleo de Álvarez este 16 de agosto 2017, día miércoles y estamos haciéndolo desde aquí en la cancha del Pascualito, ahí se ve la cancha asfaltada, aquí es la entrada y salida de las personas visitantes y estamos en la sala o en el espacio de la cancha alterna del complodo del municipio del pueblo, ahí la gente va viendo muestras artesanales y sobre todo la cocina, este es Siloves City Fundación Nueva Luz para el mundo entero, se da inicio pues al Festival Petróleo Álvarez número 21, este es Siloves City Fundación Nueva Luz para el mundo entero, se inicia el Festival Petróleo Álvarez, esta es la parte de las artesanías y la parte de la cocina.